Continuamos con la asociación administrada dejando en las manos del framework la definición de los criterios que establece la definición entre las entidades. A nivel de la estructura del proyecto seguimos trabajando con el fichero esquema.cds donde identificamos la definición de la entidad de los productos. En esta definición tal como observamos tenemos la asociación establecida a través de la parte no manejada es decir unmanaged o no administrada por el framework donde tenemos la definición de la columna o el nombre de la columna y también el criterio de cómo se establece esta relación con la entidad de los proveedores y también con la entidad de las unidades de medida. Ahora lo que hacemos es cambiar esta definición la convertimos en una asociación administrada donde en este caso no necesitamos esta definición que la podemos eliminar también la definición de la columna de las unidades de medida y tampoco necesitamos la parte del criterio de cómo se establece esta relación. La podemos eliminar y el nombre lo podemos cambiar del to supplier a supplier por ejemplo lo mismo con unidad de medida lo cambiamos a unit of measure y eliminamos también el criterio que establece la relación entre esta entidad o desde la entidad del producto a la entidad de la unidad de medida. Ahora para entender lo que hace el framework con el concepto de la asociación administrada lo que hacemos es lo siguiente primero abrimos el fichero con el script DDL la parte o el CDL donde tenemos la definición observamos el nombre anterior del supplier ID y el unit of measure ID y ahora este tipo esta definición se va a establecer en base a en base a través de la estación del concepto de la asociación administrada lo que hacemos es lo siguiente tercero. Gracias.